¿Qué es el Dr. Jorge Berberi Delgado? Como ustedes ya me conocen, soy el Dr. Jorge Berberi Delgado, soy director de la aplicación de REUSE en temas de derechos de familia, sucesiones y bioética, y vengo, como es costumbre, a hacer una pequeña introducción y análisis de aquellas que van a ser materia de tratamiento en el mes de noviembre próximo. El primero de ellos es el tratamiento de la historia clínica electrónica realizado por el Dr. Gabriel Lancevecchia. Es un tema interesante porque hace al análisis de una ley reciente, que es la ley 27.706, que fue sancionada en febrero, publicada en marzo de este año, y también hace un análisis del decreto reglamentario, que reglamenta la ley, que es el 393 también de este año. El primer análisis que realiza es en función a lo que hace a la ley 26.529, que son la ley de derechos del paciente, que tiene un tratamiento en su capítulo cuarto, entre los artículos 2 y 21, de lo que hace a este documento, que es la historia clínica, que es un documento cronológico, obligatorio, foliado, o sea, reúne ciertas particularidades y completo en cuanto a aquellos tratamientos o las actuaciones realizadas por los profesionales de salud, el médico o los auxiliares. Y continúa ya entrando dentro del análisis de la ley 27.706, donde esta ley pone en marcha el programa federal único de información y digitalización de las historias clínicas de nuestra república, de la República Argentina. Esta ley, en base a este programa que establece este programa federal, crea un sistema único de registración de las historias clínicas, un sistema único electrónico, que ya también había sido tratado en esta ley específicamente, la nueva, la 27.706, crea el programa federal de información relativa a los derechos del paciente en materia, en lo que hace a este documento que es la historia clínica. Tiene también una relación, este documento, en función a la ley de datos personales, la 25.326, en el marco del cuidado que tiene que tener este documento en relación a los datos personales del paciente. También establece medidas de seguridad, puesto que destaca lo que es la inalterabilidad del documento, que es fundamental, porque ahí consta todo lo que ha sido intervenido el paciente en cuanto a su salud. El próximo trabajo es también, es un trabajo muy interesante ya en materia de derecho a sucesorio, que es el de la doctora Natalia Cejas. Este trabajo ya es un tema realmente que es tratado siempre, y es de mucho interés y de mucha controversia, que es reflexiones en torno a la posibilidad de supresión de la legítima. Sabemos todos que el sistema vigente restringe de alguna manera el Código Civil y Comercial de alguna forma ha flexibilizado un poco la rigidez en cuanto al porcentual que regula esta obligatoriedad como derecho hereditario que tienen los cederos forzosos respecto a una porción de la herencia, del cual no puede ser privado. Ya sabemos que bajó de cuatro quintos a dos tercios a través del Código Civil y Comercial, pero sigue en discusión y el trabajo hace un análisis bastante interesante en cuanto a que es violatorio de la voluntad y del derecho a propiedad y hace una pregunta, nos hace una pregunta, ¿acaso la ley no se equivoca en cuanto a los efectos en un determinado caso de esta obligación y de esta restricción a la autonomía de la voluntad? Explica un poquito cómo funcionó un caso de una señora, una señora mayor que fue cuidada en su enfermedad, una enfermedad larga por 20 años, fue cuidada por una señora, una señora que fue la que la acompañó, la contuvo, bueno, esta señora tenía tres hijos, pero esto resulta que estos tres hijos habían perdido todo tipo de contacto. Entonces la pregunta se hace, ¿por qué en determinadas circunstancias no puede ser de alguna manera flexibilizada la autonomía de la voluntad? Cuando se ha perdido esto que llamamos el afecto presunto, si no hay afecto, la ley, el derecho a sucesorio se enmarca en esto, en el afecto presunto, por eso los órdenes sucesorios se manejan de esta manera fundamentalmente, esto viene ya del derecho romano, y es un análisis muy interesante, yo siempre de alguna manera charlamos con los que hacen derecho constitucional en cuanto al por qué de esa rigidez, inclusive por ser de orden público, no hay fórmula. Un trabajo también muy interesante, realizado por el doctor Carlos Antonio Romano, hace un tratamiento de la niñez sin familia. Bueno, nosotros hemos trabajado mucho en cuanto a la niñez sin cuidados parentales, trae algunas cuestiones de la historia y del tratamiento de los antecedentes de la niñez, establece como siempre, se trabaja en cuanto al entendimiento, muchas veces que se ha perdido de la familia, es el elemento natural, fundamental de la sociedad, y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Desde ahí es que se analizan las salvaguardas, donde se debe intervenir, también hace un análisis de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto al tema. Otro artículo es la articulación intersectorial, interinstitucional, como clave para resolver algunos de los conflictos que se plantean en el sistema de protección integral de derechos, en este caso, realizado por la doctora Alejandra Ramírez, de la provincia de Entre Ríos. Habla un poco de lo que llamamos el SPID, el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, hace un análisis de este sistema integral, donde establece y analiza determinados, puesto que está conformado, determinados aspectos, puesto que está conformado por una diversidad de actores que diseñan, desarrollan y ejecutan estas políticas públicas destinadas a garantizar la promoción, prevención y la rehabilitación de los derechos de toda persona menor de edad, cuando los mismos hubiesen sido vulnerados. Y bueno, es un tema que siempre es muy interesante. Y aparte, elaboró, o sea que el sistema de protección integral, al elaborar las guías de las buenas prácticas en procesos con atracción conjunta, con órganos judiciales, con competencia en materia de familia, y el Ministerio Público, hace un análisis de aquellas guías que hacen a la protección especial, o las medidas de protección especial, que son tomadas muchas veces por el Ministerio Público, o por la Administración, con regulación o al ser reguladas también por el juez. Otro tema, también que siempre es materia de tratamiento, diríamos en este caso, hace un recordatorio de algunos aspectos en cuanto a la responsabilidad parentaria en el cumplimiento de la obligación alimentaria, es un trabajo, un pequeño trabajo por lo de la doctora Candela Pena, que siempre viene a ver, a refrescar un poquito esos conceptos que muchas veces no son considerados. El otro trabajo, también hay, que es realizado por el doctor Romero Luis, y es interesante porque, habla, o sea, el título del trabajo, es un análisis de tres novedosas alternativas frente al incumplimiento del pago de alimentos. En este aspecto siempre es un tema que nos enriquece, puesto que siempre estamos a la búsqueda de lograr que el obligado a la protección y al cuidado y a la alimentación de los hijos menores, de los niños, niñas y adolescentes, puedan o deban cumplir y que sean suficientemente coercitivas las medidas a tomar. En este caso, el autor de este trabajo, inclusive a través de determinados fallos, habla de algunas medidas que han sido tomadas. Por ejemplo, algo que también sabemos, que es la prohibición en la entrada en este club. Muchas veces pasa que los progenitores, padres o madres, quieren ir a ver a sus hijos, desarrollar determinadas actividades deportivas. Entonces, es todo un placer ver a los hijos. Bueno, el coartar la posibilidad de que puedan participar o puedan visibilizar a sus hijos, ver a sus hijos en esta actividad, por ejemplo, el fútbol, es algo muy gratificante. Bueno, no cumple, no puede ir a compartir una actividad tan interesante como esta en cuanto a sus hijos. Aparte, también habla de que ni la insuficiencia de ingresos ni la carencia relevan al obligado, al alimentante de sus obligaciones alimentarias respecto a sus hijos. Ninguna de las cuestiones que pretendan ser justificativas para el incumplimiento son válidas en cuanto a estas obligaciones emergentes de la responsabilidad parental. Y también incorpora el análisis de lo que hace en algunos fallos a lo que hace a los casos de incumplimiento alimentario como un caso concreto de violencia económica. Otra de las medidas o alternativas que puedan ser aplicadas al incumplidor es la prohibición de la salida del país e inclusive salida del país y la realización de tareas comunitarias. Y el otro, también bastante contundente, es otro fallo muy interesante que lo tienen ahí en el trabajo que es el arresto de los fines de semana del incumplidor. Bueno, aquí es un fallo realmente contundente, restrictivo de la libertad ambulatoria. El otro artículo, también en esta misma línea de alimentos, es el derecho alimentario y los mecanismos procesales para una tutela jurídica eficaz. Está escrito por el doctor Martins Jambario, me escuchó a la doctora, Antonell, que también, pero acá en cuanto a la eficacia ya no trata las medidas, las medidas, digamos, coercitivas, las medidas que obligan, que se pueden tomar sobre la persona del obligado, sino que acá trata lo que hace a la protección judicial como un concepto emanado del principio y valores sustentados por los derechos humanos. O sea, no solamente en el marco de aplicar determinadas restricciones en el área de su libertad, en el área de compartir con los hijos, sino también lo que hace a una tutela jurisdiccional adecuada, lo que hace a los procesos de familia, los procesos de familia en cuanto hacen a el carácter específico de los alimentos. Dice el juez de familia debe tener una acción positiva, necesaria, para una eficaz, con la celeridad necesaria, en cuanto a la prestación jurisdiccional. Otro trabajo, ya esto sí es un comentario de fallo, interesantísimo, que como nos tiene acostumbrado la doctora Luciana Marti, que es profesora, docente en la cátedra, que ha sido en mi cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones, y acá trabaja en cuanto ya a la liquidación del régimen de comunidad en materia de lo que hace a esta situación posterior al matrimonio, en cuanto a la disolución del matrimonio y posterior liquidación del régimen de comunidad. La doctora analiza de alguna manera el artículo 498 del Código Civil y Comercial, en este caso en un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, la Sala Civil y Comercial, por la negativa judicial a la homologación de un acuerdo privado sobre liquidación del régimen de comunidad. Es básicamente lo que se analiza. Analiza en cuanto a que este convenio de partición del régimen de comunidad es un acuerdo transaccional. Es un acuerdo transaccional que se encuentra regulado y aquí donde lo interesante se encuentra regulado por el artículo 1641 del Código Civil y Comercial y establece que es un contrato por el cual las partes evitan el litigio. ¿Qué quiere decir lo interesante? ¿Cuál es el tema interesante? Porque también analiza en cuanto a los contenidos del artículo 1644 y 1645 que establecen una serie de prohibiciones que de ser acordada por las partes en el acto jurídico sería nula por encontrarse comprometido el orden público. La doctora Marti lo que hace en función a que es profesora también de esta materia de contratos y de derechos de familia en este caso hace junta o hace un análisis interrelacionando tanto los temas de familia o las normativas que reúnen el régimen de liquidación del régimen patrimonial matrimonial como el carácter contractual de esta transacción y también analiza lo que es la perspectiva de género en este aspecto. Bueno, es muy interesante y pueden seguir estas publicaciones que realmente siempre vienen bien y siempre nos mantienen en constante conocimiento y aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias nos veremos el mes próximo.